Recibido 10.779 quetzales con 30 centavos, impuesto al valor agregado IVA Paz para funcionamiento 1.043.870 quetzales con 38 centavos, situado constitucional para inversión 3.520.097 quetzales con 95 centavos, impuesto petróleo y sus derivados para inversión 147.726 quetzales con 50 centavos, impuesto a circulación de vehículo para inversión 420.392 quetzales con 45 centavos, impuestos al valor agregado IVA para inversión 3.131.611 quetzales con 14 centavos, Codere, Consejo de Desarrollo IVA Paz 2.491.324 quetzales con 54 centavos, es lo que hace un total de 11.156.924 quetzales con 25 centavos, es lo que se ha recibido directamente de lo que es el gobierno central y como ustedes pueden ver, los tres primeros, los tres primeros rubros que menciona de funcionamiento, es lo único que la municipalidad puede disponer para gastos de funcionamiento, ya el resto como muy bien lo dice, la ley lo establece, son específicamente para inversiones.